Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy les traigo un lindo y decorativo esfero de corazón para que lo se quiera en cualquier ocasión. Vamos a ver la vista de materiales. Bueno amigos, estamos de regreso para hacer esta linda puntera de corazón. Vamos a utilizar hoy las siguientes termoformas. Vamos a utilizar termoforma de corazón, la termoforma más grande, termoforma pequeña y una termoforma de mariquita que he traído el día de hoy para que ustedes la conozcan. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a tomar nuestra termoforma de corazón grande y vamos a calentar el foamy sobre la plancha y vamos a sacar nuestra termoforma de corazón. Eso es lo primero que vamos a hacer con ella. Siguiente, vamos a hacer el paso lo mismo con las siguientes termoformas. Ya saben, calentamos el foamy y vamos a hacerlo sobre cada parte que tenemos. Lo mismo vamos a hacer con la mariquita. Vamos a sacar una de cada una para empezar a trabajar nuestro proyecto. Bueno, cuando ya tenemos nuestro corazón termoformado, vamos a pegar la parte de atrás, como ya lo sabemos, vamos a ponerle silicona y vamos a pegar toda la parte de atrás para que nos quede nuestra cámara de aire. Entonces vamos a aplicar silicona en todo el borde. Con mucho cuidado la vamos a aplicar. Esto es un proyecto muy sencillo, sencillamente como para un detalle, para regalártelo a alguien. Es un tutorial muy bonito. Vamos a utilizar materiales que tenemos en casa porque realmente son pedazos muy pequeños. Entonces vamos a tapar acá nuestra termoforma. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a taparla. Cuando ya tengamos acá tapada la termoforma, vamos a pasar y vamos a cortar y nos va a quedar algo de esta manera. Cuando ya tenemos nuestro corazón de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a pintar todo el borde. Lo vamos a hacer con una pintura traslúcida y con un pañito. Este pañito lo vamos a humedecer un poquito para que al pasar la pintura nos pueda dejar correr un poquito, aunque la pintura traslúcida es muy fácil de correr. Entonces vamos a empezar a aplicar por todo el borde nuestro azul. Quiero que quede gruesito, que se note lo que estoy haciendo. Vamos a empezar a aplicar color por todo el contorno. Sí, siempre engrueso para que se nos vea la diferencia con el rojo. Eso es lo que quiero, que se me vea el degrade. Con el color rojo. Buscando que se me vea más oscuro. Voy a limpiar acá que se nos vea un poquito en azul. Vamos a dejar más grueso hacia este lado. Bueno, cuando ya tengamos nuestra termoforma difuminada, vamos a coger y vamos a hacer unos puntos sobre el corazón de forma uniforme. Vamos a hacer unos puntos con nuestro pintapuntos. de manera que nos quede uno muy cerca al otro, sin ir a saturar el corazón. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, teniendo un paso más adelantado, yo tengo acá mi corazón ya con los puntos y lo que hice fue cortar con una tijera y diseño el borde. Ahora, vamos a coger mi termoforma de mariquita. Ya está previamente lista, entonces, ¿qué voy a hacer? Sobre la misma base, voy a tomar un pincel angular y vamos a tomar pintura negra y vamos a colorear la parte que necesite. Entonces, vamos a tomar con nuestro angular y vamos a pintarle toda la parte de adelante a nuestra mariquita, que es la cabeza, para que no la trabajemos en negro, sino la trabajemos en rojo. Y vamos a trabajarle toda la cabecita la vamos a pintar de color negro. Listo. Cuando ya tenemos pintada nuestra carita de color negro, lo que vamos a hacer es que con la misma punta del pincel vamos a venir a donde están los huequitos de la mariquita los vamos a sobreponer con color negro. Listo. De esta manera vamos a hacer nuestra mariquita. En este punto tengo un alambre mientras esperamos que se seque nuestra mariquita. Tengo un alambre y voy a tomar un pincel un palito de pincho y vamos a hacer las antenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a envolver envolver a envolver sobre el palito. Automáticamente al sacarlo nos va a dar la forma que nosotros queremos. Aquí en un paso que ya tengo entonces tenemos nuestra mariquita ya la recortamos por el borde ya está seca y lo que hice fue ponerle las antenitas. eso fue lo que ya es. Entonces, ya tenemos hasta acá estas dos partes. Tenemos un pequeño corazón entonces hicimos lo mismo calentamos sobre el foamy la misma sacamos la termoforma y lo tenemos ya acá. ¿Qué voy a hacer con ese con ese corazoncito? Vamos a hacer como si fuera un pintado como si fuera una técnica de country como si estuviéramos haciéndole un tejido a ese corazoncito. Entonces, vamos a empezar haciéndole pequeños puntos como en diagonal uno del otro para poder hacer ahorita las líneas. Es un proyecto rápido y muy económico que pueden ustedes hacer para regalar en una fecha especial. Entonces, estos puntos me van a dar como base para poder hacer lo que quiero que hacer imitación pintura country. cuando ya tenemos los puntos me voy a ir con un pincel liner y vamos a hacerle unas líneas delgaditas. me voy con mi pincel liner con mi pintura blanca y lo que voy a hacer es que voy a buscar hacerle unas líneas sobre el pincel sobre el corazón. Así vamos a hacer con cada una de las partecitas de nuestro corazón teniendo cuidado que no se nos vaya a correr lo que ya hemos hecho. es sencillamente un esfero pero puede ser un bonito detalle así que lo podemos hacer con con los corazones o con una estrella y si no tenemos las termoformas podemos trabajar sobre una bola de copor no hay ningún problema. ya teniendo acá nuestro corazón vamos a ensamblar la partecita que necesitamos para nuestro esfero como queremos que el esfero se pueda mover entonces lo que voy a hacer es que voy a enroscarlo de tal manera que él me permita sacarlo para luego volver a ponerle otro esfero entonces vamos a empezar a pegar vamos a hacerlo larguito para poderlo pegar por la parte de atrás de nuestro corazón entonces teniendo cuidado de no quemarnos vamos a terminar de pegarlo entonces en este caso nos queda de esta manera para poder sacarlo y meterlo cuando queramos cambiar el esfero tengo por otro lado una cinta roja de agua y vamos a hacer un moño entonces que vamos a hacer voy a pegar en la parte de atrás del corazón voy a pegar el esfero de la mitad hacia abajo para que el terminado que le hicimos al esfero quede hacia atrás entonces de esta manera nos va a quedar aquí vamos a venir a poner primero que todo nuestra cinta roja y vamos a hacer un pequeño moñito vamos a hacer un moñito vamos a tomar nuestra medida y vamos a hacer un moño normal como el que hacemos todo el tiempo cuando hacemos moñitos incluso cuando amarramos un cordón entonces ese es el moñito que quiero voy a fijarlo un poquito acá atrás con la pistola de silicona para que no se corra al momento que yo lo voy a trabajar vamos a ponerlo vamos a hacer un moño voy a tratar de abrirlo un poquitico y ese era el otro para poderlos abrir entonces cuando ya tengamos acá esto vamos a jalar hacia abajo y vamos a cortar aquí sobre esta partecita de mi corazón voy a poner la mariquita que previamente tengo lista vamos a arreglar las antenitas y nuestro corazón lo vamos a poner aquí encima del moño como tapando el moño sin tocar el esfero para que el esfero no se vaya a dañar cuando lo tengamos que sacar entonces aquí tenemos este pequeño tutorial este esfero de corazón espero les sirva este pequeño tutorial puedan hacer muchos esferitos y puedan regalarlos para una ocasión especial bueno amigos aquí terminamos este lindo esfero esta linda puntera decorada en forma de corazón espero les guste espero hagan muchas y sudan sus fotos nos dejen sus inquietudes hemos tenido una gran acogida y espero que nos sigan dejando las recomendaciones que quieren que tengamos para ustedes los invito a que se describan a nuestro canal de youtube y sin más amigos los espero en otra oportunidad para hacer otro lindo video así de rápido y que ustedes hagan muchísimos también chao amigos chau